Beneficios de la fresa Hola, yo soy Laura Medina y hoy vamos a estar conversando un poco sobre la fresa. La fresa que es un fruto muy rico para preparar postres, pues su color rojo es intenso y brilla mucho, aún más cuando se le combina con el tallo verde que posea. Su uso ha sido administrado desde hace varios siglos, y es que en sus inicios fue popular para las grandes familias adineradas en el continente europeo. Su extensión a través del mundo logró que muchos científicos se interesaran en los beneficios que aportaba consumirla. Por eso aquí y ahora te diré algunos de los aportes más importantes que tiene la fresa para ofrecerte. Excelente para bajar de peso Muchas personas buscan encontrar su peso ideal, y una manera muy saludable de hacerlo es introduciendo las fresas en su dieta. Contienen una gran parte de agua y reducen los niveles de grasa y el colesterol en tu organismo. Además, contiene cantidades de fibra soluble, ayudando al mejor funcionamiento del intestino y combatiendo el estreñimiento. Las fresas son uno de los frutos más bajos en calorías que puedes encontrar en el mercado. Además, ese color rojo que tiene es debido a la antocianina, la cual también participa en la quema de grasa que busca almacenarse en tu cuerpo. Dile adiós a la gripe La fresa cuenta con cantidades de vitamina C muy eficientes para ti. Si posees un sistema inmunológico muy bajo, no hay problema. La fresa es tu amiga para ese caso. Muchos de los frutos rojos sirven para combatir las bacterias que afectan tu salud. Un gran antioxidante Así es, esta fruta posee efectos antioxidantes que cuiden y mantienen la salud de las células y la parte sanguínea. Por lo tanto, ayuda mucho contra enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. También actúa en la piel por su base antioxidante manteniendo la vejez a raya y manteniendo tu rostro libre de bacterias. Además, que la fresa es muy usada como mascarilla para obtener estos resultados. Los antioxidantes que posees se pueden ver más beneficiados si se combinan con las cantidades de fibra que tiene la fresa. Estos impiden la obstrucción de las paredes arteriales, ayudando así a disminuir el riesgo de aterosclerosis. Minimize riesgos para el corazón Ya te había hablado un poco sobre las antocianinas. Estas sirven para ayudarte a adelgazar, pero también tienen una particularidad de suprimir las inflamaciones del cuerpo, produciendo que se reduzca el nivel de colesterol y es muy eficaz para combatir la hipertensión. Si incluyes esta fruta en tu dieta alimenticia, te ayudará mucho a reducir infartos en el corazón, manteniéndolos más saludables. Úsalo en el cuerpo Ya conocen las propiedades hidratantes que posee la fresa, por lo que es muy usado en verano para refrescar el rostro y la piel. Sus nutrientes ayudan a sustituir cremas y mascarillas de una manera más natural, obteniendo los mismos resultados. Puede ser sorprendente, pero es muy cierto. Para ser más específicos, tienen la capacidad de combatir lo siguiente. El acné, las pecas, manchas, incluso las molestas ojeras que curecen la parte inferior de tus ojos. Además, etfolia y blanquea la piel. Algo muy importante es que puede protegerte los rayos ultravioleta que amenazan tu piel, reduciendo el daño que causan a las células de tu rostro, volviendo al sol una amenaza menor. Y nuevamente se debe a las antocianinas, que disminuyen las partes degenerativas de tu piel. Grandioso fruto Ahora que ya sabes sus beneficios y todo lo grandioso que puede llegar a ser en tu organismo, te invito a que intentes mejorar tu dieta y agregues a la fresa como un alimento importante en tu vida. Así que ve al supermercado más cercano y compra cantidades abundantes de la salud roja llamada fresa. Si te gustó este video, deja tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic en el botón rojo de la izquierda. Rojo como la fresa Rojo como la fresa